Soy Fernando Mesa, toma 33 Bueno, concejal, quería empezar esta entrevista puntualizando un poco también esa transición desde la Cámara de Representantes hacia el Consejo Capitalino y lo que es también ese nuevo desafío afrontado hace pocos meses. Sí, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, gracias por lo de joven, estoy ahí en la línea. Yo tengo más de 40, así que con 34 años, recuerdo, bueno, haciendo un breve balance de lo que fue la tarea legislativa, haber sido electo diputado provincial con 29 años de edad, la verdad que todo un desafío en que un proyecto político piense en esa oxigenación necesaria, tan necesaria en la política, tan necesaria en la sociedad y tan necesaria en la impronta misma de la generación de políticas públicas vinculadas a la juventud. En aquel momento tenía 29 años de edad, en 2011, junto con Carla Preto, con 27 años, éramos los diputados más jóvenes de la Cámara. Y bueno, ya transcurrieron cuatro años y ahora un nuevo desafío en la Consejalía de la Ciudad. Así que siempre esa experiencia sirve, sirve y mucho al momento de la planificación, al momento del desarrollo y al momento de la ejecución entre el vínculo legislativo y pensar también, por qué no, en hacer un acompañamiento cuando se ejecutan las políticas públicas, como uno también va analizando y la va desarrollando. Recuerdo en esa elección cuando había ingresado al Palacio Legislativo, en el puesto número 18, fue una elección bastante sobresaliente del Frente Renovador, entraron 18 legisladores. Sí, una elección histórica, contundente, histórica, en un momento donde gran parte de la ciudadanía expresó su voto, su voto de confianza al proyecto de la renovación. Este año, el año pasado, sería en las últimas elecciones generales, también se ha dado un hecho histórico en la provincia, no solamente en la ciudad capital, donde el Frente Renovador y en el caso nuestro, que fui como primer candidato a concejal de Joaquín Lozada, hemos ganado no solamente en todas las escuelas, sino en todas las mesas de la ciudad de Posadas. Y el Frente Renovador también ha ganado en cada uno de los 75 municipios de nuestra provincia, así que también un hecho histórico, un hecho contundente, que por un lado te da una enorme satisfacción y por el otro lado te pone en un plano de enorme responsabilidad, porque la sociedad espera y espera mucho de sus representantes. Justamente en esa línea, hay una expectativa en cuanto a lo que es la gente, lo que necesita inmediatamente, a vida cuenta de lo que mencionaba, en todas las mesas, en todos los municipios, y justamente porque el edil, el concejal, es el labor, es el labor primigenio de todo Ejecutivo y dentro del deliberativo, la sinergia que tiene para responder aún más rápido que el Intendente. Sí, sin duda, nosotros en diversos esquemas y cuando fuimos elaborando la plataforma electoral de lo que iba a ser la elección del año pasado, habíamos estipulado una metodología de trabajo, una metodología de cercanía a la gente, donde se empiezan a proyectar políticas de corto, mediano y de largo plazo. Y ahí es donde se converge la sinergia tan necesaria entre lo que es el trabajo legislativo local y el trabajo continuo que uno tiene que desarrollar con la Intendencia. De una planificación corta, mediana y de largo plazo, pensando siempre en beneficiar a aquellos barrios que todavía siguen siendo postergados dentro de nuestra ciudad y que esperan esa pronta respuesta de su representante. Y en ese sentido es que nos encuentran a nosotros en cercanía y un trabajo conjunto entre el bloque de concejales de la renovación en este caso y el Intendente de la ciudad. Hace poco tiempo, en una entrevista en exclusiva también con Urbano, con el Intendente, mencionaba eso. Y a posterior hablamos con varios concejales, varios pares suyos dentro del deliberativo, que mencionaban justamente el denominador común que hay en esa recorrida de los barrios. ¿Te encuentras, te voy a tutelar porque somos casi de la misma edad, te encuentras con un denominador común cuando te vas a los barrios? O sea, lo Saba mencionaba, hay pares tuyos, que siempre hay un denominador común. Obra pública, alumbrado, barrido. ¿Hay algo más que puedas resaltar en estas recorridas por los barrios? Y el orden de prioridad de los vecinos va cambiando. Yo recuerdo que en el 2011 la cuestión de la seguridad, por ejemplo, no ocupaba el tercer o cuarto lugar en el ranking de prioridad de los vecinos. Y recuerdo que el año pasado, en diversas reuniones, el vecino resaltaba mucho la cuestión del alumbrado público, del mayor recorrido de la policía para garantizar la seguridad. Y hace dos semanas atrás tuve una reunión con el jefe de la policía, el nuevo jefe Césped, y la verdad que me ha mostrado el desarrollo del trabajo que viene realizando en la ciudad Posadas. Un trabajo muy fidedigno de cara al vecino y pensando siempre en la respuesta tan necesaria que demanda nuestra sociedad. La mayor presencia policial, la mayor recorrida en los barrios. Recuerdo también que en el caso del alumbrado público de los espacios, sea en plazas, calles, también ha sido un trabajo que el año pasado lo hemos realizado en conjunto con la prestataria del servicio eléctrico. Otra cuestión era también el mejoramiento de la atención de los CAPs, tanto provinciales como municipales. Y eso, como menos, es el ranking de prioridades del vecino, más allá de lo tan necesario que son las obras públicas que tienen que llevar y garantizar la conectividad de todos los barrios de la ciudad. Que eso es lo que yo te venía diciendo, el desarrollo de políticas a corto, mediano y de largo plazo en una planificación homogénea para tener una presencia territorial dentro de todo el ejido municipal. Yo noté y noté un poco, y creo que propios extraños también coincidieron un poco conmigo, en el sentido de que el hecho de los foros de seguridad, esos foros vecinales, sirvió mucho para que todo el entramado social diga presente. O sea, hacía mucho tiempo necesitaba por ahí un poco esa apertura, ¿no? De que los funcionarios bajen, estén ahí. Y por ahí la cuestión de seguridad fue el punto de inflexión, ¿puede ser? Sí, sin duda. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, nadie quería hablar de la inseguridad. Sí. Y la verdad que cuando el barrio empezó a plantear o poner en el primer lugar del orden de las prioridades en la cuestión de la seguridad se fueron armando estas reuniones donde el vecino marca un sentido de pertenencia y el querer involucrarse. Están necesarios en un país donde reclamamos por ahí mayor participación y los vecinos no solamente, o tal vez se organizaron en un primer momento para plantear un foro de seguridad y después ya fueron por una iluminación de su plaza, ya fueron por acercar el aspecto de la salud de su barrio o acercar la salud a sus vecinos. Recuerdo también hace un tiempo donde organizamos los operativos de documentación a los barrios, o sea, un primer denominador que dio un disparador a otras actividades que los vecinos fueron desarrollando, ya sea en los foros de seguridad o a través de las comisiones vecinales, que son necesarios y que garantizan la participación de todos los actores, del Estado y también de los vecinos. Me comentaba, hablando de vecinos, me comentaba una vecina hace muy poco tiempo que estuvo presente cuando hiciste el lanzamiento junto con Ediles y con el Intendente Lozada de los promotores de seguridad vial. ¿Qué funcionalidad van a tener en cuanto a lo que también significa ese dato no menor de lo que es la conciencia vial? De nosotros como ciudadanos, de ustedes como funcionarios, y cómo se puede potenciar eso, ¿no? Sí, hace un tiempo cuando empezamos a mostrar lo que iba a ser el desarrollo de la agenda legislativa, que fue antes del primero de marzo, el bloque de concejales de la renovación se ha reunido con el Intendente de la Ciudad y nosotros hemos planteado cuáles iban a ser los ejes de trabajo a desarrollar dentro del año legislativo en curso, y yo le había planteado la posibilidad de la creación de los promotores comunitarios en la prevención y educación vial tan necesario en este momento, y la verdad que le llena de orgullo a uno que el Intendente también haya tomado la decisión política de trabajar en la prevención y en la educación, más allá de que todavía debemos soportar hechos trágicos de gente que todavía no entiende el valor del respeto de la vida de uno y de la vida de los demás, y la verdad que... pero eso no debe hacer que nosotros como sociedad bajemos los brazos, sino debemos seguir trabajando, tenemos por ahí que romper viejos paradigmas que están instalados en nuestra sociedad, tenemos un núcleo duro que todavía no quiere respetar la normativa vigente, y en ese sentido que nosotros debemos pedir la colaboración de todos los ciudadanos para garantizar no solamente la vida propia, sino la vida de los demás. ¿Cómo ves el hecho justamente en esa línea que sucedan hechos fatales, que el Estado impulse campañas de concientización, que se agraven las multas en cuanto a lo que es el alcohol al volante, que se haya implementado? En Posadas y por Reflejos ya Agropa también la tiene, el alcohol cero. ¿Cómo ves, cómo tomás el hecho de que sigan ocurriendo accidentes y que por ahí ese sector duro que mencionás, que nos carmienta? La verdad que con mucho dolor uno ve que todavía tenemos esos paradigmas que están instalados, pero la verdad que por otro lado nosotros vemos cambios de hábitos dentro de la sociedad. ¿Es quizá la parte más difícil esa, cambiar el hábito? Y la verdad que va a llevar un tiempo, esto no es de un día para el otro, pero no debemos bajar los brazos. Nosotros entendemos de que gran parte de la sociedad ha entendido el mensaje que el alcohol al volante mata, de que si tomo no manejo, y que la verdad que hay varios medios de movilidad en el caso de si querés tomar alcohol. Nosotros no estamos prohibiendo que la gente tome alcohol, sino lo que estamos diciendo es que si toma alcohol no debe manejar. ¿Y que hay otros métodos de movilidad para ir a su casa o para ir a una fiesta? En cuanto a métodos, he notado que por ahí en países primer mundistas tienen una campaña agresiva de seguridad vial. Una campaña, digo, instalada en los medios de comunicación, donde apuntan no a la prevención anterior, sino que apuntan a mostrar lo que pasa después, lo que pasa con un accidente. ¿Es necesario implementar eso acá o todavía no? Y todas las medidas son válidas. Ya he visto gran parte de esas campañas. Son agresivas. Son campañas muy agresivas. Y la verdad que son métodos válidos, donde llegaron a un buen resultado en otros países. La verdad que hoy nosotros, tanto como el legislativo local de la ciudad y también el ejecutivo, nosotros vamos buscando algunas estrategias. En este caso, lo que debemos garantizar más allá de los operativos de prevención, que se realizan a horas tempranas y transcurren toda la noche, más los operativos de control municipal, lo que debemos garantizar en conjunto con la policía de la provincia es el retorno a los hogares, los operativos de retorno, que ahí sí tendremos que ir a horas de la mañana sería. Las sociedades son dinámicas y estos comportamientos por ahí van mutando. El mal uso de las redes sociales, yo lo denomino en el caso de los grupos de WhatsApp, esto que alertan sobre dónde están los controles. Lo único que hacen es, por un lado, pareciera una picardía, pero por otro lado lo que están haciendo es casi una conducta delictiva. El caso va a alertar porque lo que hago, si yo aviso a una persona que esté alcoholizada, donde hay un operativo de control, lo que estoy haciendo es poniendo en riesgo el resto de la vida, de toda la sociedad. Entonces hay que asimilar casi una conducta delictiva. En esta reunión que tuvieron recientemente con el FINPER, con Ediles de Encarnación, me mencionaban en los pasillos del Consejo hace poco tiempo que avanzaron también en esta temática. O sea, el hecho de la seguridad vial. Sin duda. El tema del FINPER es una cuestión que a nosotros nos hermana con Encarnación. El pensar el desarrollo de una agenda legislativa en conjunto, entendiendo las asimetrías que existen entre las dos orillas, pero que a su vez esas asimetrías no nos separen, sino que nos unan en el caso del desarrollo de una agenda en conjunto. El caso de la tolerancia cero, nosotros el día 22 de abril le hemos hecho un foro metropolitano de seguridad vial, donde uno de los participantes fue el intendente de la ciudad de Encarnación, al cual agradecemos su participación, y el cual ha expresado su postura acerca de la normativa de alcohol cero. Él tuvo un discurso bastante drástico, por así decirlo, porque él decía que aquella persona que toma y maneja es un delincuente. Sí. Encima, a bordo de un auto que puede matar. Sin dudas. El combo alcohol, el combo velocidad y el combo manejo se transforma en una cuestión casi detonante que termina no solamente con la vida propia de la persona que conduce, sino con la vida de las personas que están por afuera.